El ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, recibió en su despacho al activista y ganador del Premio Guayacán 2017, Alcides Araya Arce, conocido como Alcides Parageles, con el fin de escuchar las denuncias sobre el aumento de la caza ilegal en la zona sur y en especial en áreas protegidas en Osa. Según expresó el jerarca, el Minae está tomando acciones con el fin de castigar a quienes practiquen la caza ilegal en todo el territorio nacional. Precisó que están hace varios meses investigando cuáles son las personas que deben ser removidas de sus puestos porque no han trabajado de manera eficiente en el tema de prevenir y sancionar esta práctica. También indicó que se está coordinando con el Ministerio de Seguridad Pública para abordar la problemática de adquisición de tierras por parte de grupos de narcotraficantes y aunar esfuerzos para combatir un flagelo que perjudica los recursos naturales y a la sociedad. Además de esto, están impulsando una nueva titulación de tierras para los campesinos como don Alcides, quienes tienen el derecho a progresar y a quienes el país les debe mucho, pero el Estado ha sido ineficiente en darles seguridad jurídica. Es importante recordar que los esfuerzos que ha realizado en Alcides lo hacen merecedor del premio Guayacán y para apoyar sus trabajos durante el próximo mes, es decir, en septiembre, el ministro lo visitará en su finca y desde ya le estará acompañando en el proceso de lucha contra el tráfico de vidas silvestres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!